Antes de ver este video, suscríbete y activa la campanita para no perderte las noticias más importantes de construcción en el mundo entero, además de que te invitamos a que visites nuestro sitio web si se vende.com. Adjudicado contrato para la mega obra de la avenida Alsacia, Tintal. El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, confirmó que ya fue adjudicada la construcción de la avenida Alsacia, Tintal, ambiciosa obra que costará alrededor de un billón de pesos, y que permitirá la mejora en la conectividad y tránsito en el sur y occidente de la ciudad. Hace muchos años no se inicia en Bogotá una obra de esta magnitud. Estamos hablando de una mega obra que va a cambiar la vida por completo en Bosa y Kennedy. Es una vía de seis carriles, con aceras de 10 metros, ciclorrutas, 13 kilómetros de vías, que es equivalente al recorrido del centro al aeropuerto, destacó el alcalde Peñalosa. Las obras arrancarán en mayo de 2019 y se espera que estén listas en el último trimestre de 2020, y se espera que genere por lo menos unos 20.000 empleos en su construcción. Colpatria, Canque y Pavimentos Colombia, con tres de los cinco licitantes ganadores, como confirmó el burgo maestre. Esto permitirá la mejora en la movilidad y la reducción en tiempos de recorrido de más de un 50% para habitantes de barrios como Las Margaritas, Bosa Occidental, El Porvenir, Gran Britalia, Patio Bonito, Tintal Norte o Calandaima. La otra semana firmamos el acta de inicio y tendremos cuatro meses de preconstrucción, para hacer todas las adecuaciones de vías alternas y otros aspectos importantes que se requieren para empezar. El primero de mayo podremos la primera piedra, manifestó la directora del IDU, Janet Mantilla. En total serán 13 kilómetros de vías, más de 370 y 8.000 metros cuadrados de espacio público y 13 kilómetros de ciclorrutas. La obra contará con modernas vías de tres carriles por cada sentido, se convertirá en un corredor paralelo a las avenidas Ciudad de Cali y Boyacá, y permitirá conectar desde la calle 13 hasta la avenida Bosa y desde allí hasta la autopista Sur. Estos son los ocho tramos de diseño del proyecto Alsacia Tintal que serán construidos en cinco grupos de obra. 1. Avenida Bosa desde Avenida Ciudad de Cali hasta Avenida Tintal. 2. Avenida. El Tintal entre Avenida. Villavicencio y Bosa. 3. Avenida Tintal, AK-89, desde Avenida Villavicencio hasta Avenida Manuel Cepeda Vargas. 4. Avenida Tintal, AK-89, desde Avenida Manuel Cepeda Vargas hasta Avenida Alsacia, AC-12. 5. Avenida Alsacia desde Avenida Tintal, AK-89, hasta Avenida Ciudad de Cali, AK-86. 6. Avenida Alsacia desde Avenida Boyacá, AK-72, hasta Avenida Ciudad de Cali. 7. Avenida Alsacia, AC-12, desde Avenida de la Constitución hasta Avenida Boyacá, AK-72. 8. Avenida Constitución desde Avenida Alsacia, AC-12, hasta Avenida Centenario, AC-13. Si se vende.com el lugar el ideal para construir tu sitio web profesional, crear una imagen para tu empresa, desarrollar tu video corporativo o implementar una estrategia de marketing viral, encuentra el link en la descripción de este video. ¡Gracias!